No sé nada, no sé nada, ya le dije, no sé nada, porque siempre a mí, siempre a mí. Además si no se preocupa Santiago, ¿qué no vamos a preocupar nosotros, no? Claro que Santiago en este momento está disfrutando por primera vez de su hijo, imagínate. No se acuerdan ni que existe alguien que se llama Roscamora, sinceramente. ¿De verdad no sabes nada? Bueno, bien. Yo lo único que les digo es que sea a las doce de la noche, no se sabe nada del señor Roscamora, hay que llamar a Tamara o a la policía. Y ya me pusieron nerviosísima, así que voy a hacer una segunda tanda de café, mira. Me parece bien. ¿Qué sabes, Ramón? Jurame por Valentina que no sabes nada de León. Rocky se fue de casa con una misión, ¿sabes? Y si debe haber complicado, no estoy preocupado, ahora sí. ¿Qué misión? No te puedo contar eso, te puedo contar porque sería traicionarlo y no lo pienso traicionar a Rocky.